Bueno, primero hay que aprender lo que es la función valor absoluto La función valor absoluto lo que hace es poner los números negativos en positivos Yo puedo traducir esta función a una función a trozo y decíamos si x es mayor o igual que 0 el número se queda igual y si x es menor que 0 le cambio el signo Esa es la función valor absoluto Gráficamente la función x es esta y si los números negativos los convierto en positivos se me queda así Entonces una función simple como esta Valor absoluto de 2x menos 6 lo que hay que hacer es igualar lo que hay dentro del valor absoluto a 0 y resolver la ecuación Y esto es donde se corta Este es el punto donde se corta La función sería 2x menos 6 Y lo que tengo que hacer es cambiarle el signo cuando es negativa Cuando es negativa Cuando es menor que 3 Es decir, esta función sería 2x menos 6 Si x es mayor o igual que 3 Y menos 2x más 6 Que es cambiarle el signo si x es menor que 3 ¿Por qué? Porque aquí es donde es negativa Te la podrían poner al revés 6 menos 2x Esta da también 3 Pero es al revés Porque esta es decreciente Sería así Ojo cuidado Entonces la parte a la que le tengo que dar la vuelta Es cuando x es mayor que 3 Porque es donde es negativa ¿Vale? Entonces esta sería 2x menos Digo, 6 menos 2x Si x es menor que 3 Y Menos 6 más 2x Si x es mayor o igual que 3 Si te fijas al final es la misma Entonces lo que da la parte positiva Entonces lo que se hace O lo que yo hago es una rayita en el 3 Y miro cuando es positiva y cuando es negativa Por ejemplo, aquí cojo el 4 y el 2 Y digamos, ve 2 por 4 menos 6 es 2 Mayor que 0 Ahí la dejo igual Que es lo que he hecho Y en el 2 2 por 2 menos 6 da menos 2 Es menor que 0 Le cambio el signo Entonces la que tú tienes ahí ¿Qué es? ¿Cómo es? X más 1 Más x1 Valor absoluto de x más 1 Más valor absoluto de x menos 1 ¿Qué hago con esa? Pues esta tiene dos trozos Que hay que mirar Esta tiene el trozo del x más 1 Y el trozo del x menos 1 Aquí lo que hago es X más 1 igual a 0 Me queda x igual a menos 1 Del menos 1 para acá Es positiva ¿Vale? Y del menos 1 para allá es negativa Y ahora la otra X menos 1 igual a 0 Sería x igual a 1 Esta es positiva Del 1 para acá Entonces Tiene como Tres partes ¿No? Esta que es x más 1 Es positiva A partir de aquí Aquí se queda igual Y aquí se queda igual ¿Vale? Y aquí se le cambia el signo Porque es negativa Y esto sin embargo Aquí se queda igual Pero aquí hay que cambiar el signo Porque aquí es negativa Y aquí también Entonces tiene tres trozos Este trozo está menos 1 Este trozo está 1 El igual Me da igual Donde lo pongo Y cuando es mayor que 1 Cuando es menor que menos 1 Tiene que coger Este trozo de aquí Y sumarle este trozo de aquí ¿Vale? Cuando está entre menos 1 y 1 Es este Y este Y cuando es mayor que 1 Es este ¿Vale? Yo lo veo así En forma de tabla móvil Digo ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? Venga ¡Vale!